En el tiempo, ahí está el tiempo, el juez central tú, me cuidan ahí porfa, la parte de allá, mi querido Javier, ¿puedes cuidarla ahí? Muy bien, señoras y señores, round 4.5, Raciel Camelo contra Keitaro. ¡Pelea! Dice el juez central y empiezan las peleas de artes marciales y ahora tenemos el día de hoy las peleas y empieza a ver qué pasa, Keitaro trata de agarrarle, no le da, parece que tenemos publicidad de verduras y frutas atrás, que bien por las verduras y frutas, coman frutas y verduras. Vamos a ver, Raciel trata de utilizar la técnica, me alejo pero te mantengo una pequeña distancia, Keitaro no hace nada, nadie hace nada y es la pelea más aburrida que he visto hace rato. Muy bien, señoras y señores, creo que le andan hablando a alguien, ¿no? Ok, muy bien, ah, pues era afuera, muy bien, vamos a ver ahora qué pasa, le tira la patada, una patada más y vean ustedes, viene Keitaro, Keitaro. Ay, esa patada, hasta a mí me dolió en el orgullo, vamos a ver, mientras tanto ya cambió la publicidad atrás, ahora vemos a Steven Seagal, ah, no, no es Steven Seagal, es este, Robocop, no, no es Robocop, es este, ¡Uy! A mí me dolió y eso que nada más lo vi, eso parece ser que acaba de encender a Keitaro y le acaba de encender su furia y es como momentos de furia pero ya se le fue el momento de furia y ahí no, nada para nadie. ¡Oh! Lo cazó de una forma impresionante y le aplicó la patada de empeine. Ahora vamos a ver qué pasa y parece ser que se están ahí contando chistes porque andan riendo los dos. ¡Oh! ¿Y qué hace? Doble patada, una patada más, una patada menos. Veamos, el boxeo se nota que es un boxeo bastante callejero. Eso lo aprendieron ahí en las zonas bajas de la Díaz Ordaz. Y vamos a ver, ahí viene tirando, va el tira-tira. Es un golpe para otro golpe. ¡Y va a tirar! ¡Ah! ¡Y le para ahí el tiempo! Hasta a mí me dolió, vamos a ver la siguiente pelea. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Señoras y señores Seguimos ahí con las peleas de artes marciales En este momento ¿Tú también le vas a dar o ya no? ¿O ya vas a terminar? ¿Uno más? ¿O no? ¿Terminas o no? ¿Tú con el Diego? ¿Ah, sale? Va, dale, dale Vente para acá para que Ahí, aquí Donde gustes, ahí Ahí senta, ahí Bien amigos, estamos aquí Transmitiendo desde el Club Lua En las peleas de artes marciales ¿Está chido va esto? ¿Qué tal amigos? Esta noche en Hechos Sí, la verdad es que es bonito Tener un micrófono Y estar diciendo cosas Es la onda Pero bueno Tenemos a Raciel La máquina de tirar Yaps Y patadas de frente Se nota que ya La ¿Qué se puede decir? La condición Pero tiene, tiene Tiene su condición Viene contra Jorge Jorge el abandonado Le llaman ¿Por qué? Lo acaban de abandonar Y vino acá nada más A ver qué rollo Vamos a ver Qué pasa con Jorge Mientras desde el otro Lángulo tenemos A Diego La Machine La Machine Gun Vamos a ver Qué pasa La verdad es que Se tienen que poner todo Porque si no se ponen todo Pues no, ah, no No, no, no No funciona el asunto Y bueno, pues Eso es importante Que se pongan todo Lo que se tengan que poner Obviamente Si quieres uno más con él También puedes hacerlo Bien amigos Si estamos aquí Continuamos con las peleas De artes marciales Tenemos la siguiente pelea Que es Entre Raciel Camelo Versus Jorge Higuera Son Hoy Pusieron la canción De Van Damme ¿Listos con el tiempo? Mi querido Javier Porfa Ahí si eres tan amable Javier Gagiola Está No te enfríes tanto Porque si no No le vas a armar Va Tiempo Pongan el tiempo Y empieza Jorge Higuera Jorge vamos a ver De qué está su carácter Vamos a ver Jorge No le tengas miedo Jorge le dicen en la esquina No le tengas miedo No le tengas miedo Dale, dale, dale Vamos Jorge Vamos Jorge 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 Tiene una porra Como de 20 personas atrás Jorge sabe Es el momento Es el momento Raciel está buscando Empezar con otras nuevas técnicas Vean ustedes Vean ustedes Una para atrás Una para adelante Una Una y una Una y una Pega abajo Oh patada de frente Buenísima Mantiene la distancia Oh patada de empeine Yucatán forever Esa patada Mantiene este jab Esa lateral Ahí viene 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 Y ahí es donde 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 Que hubo Lequeque Y otra vez Pero mantiene fuerza Fuerza brutal Viene las Una y una Vamos Jorge Relájate Relájate Jorge Relájate Brinca Jorge Relájate Jorge Relájate Le dicen Relájate Jorge Relájate Jorge Vamos eso Jorge Haz tu pelea Haz tu pelea Le dicen en la esquina Haz tu pelea Jorge Haz tu pelea Vamos a ver Buenísima Jorge Jorge está haciendo Su pelea Vamos relájate Vamos Eso mantente Vean ustedes Raciel está también En esa técnica En la una y una En la una y una Y veintiuna Van tirando el golpe Va la otra Sigue una Sigue la otra Patada abajo Castradora Parece que nada Y los jueces Se están aburriendo Se están comiendo Un sándwich Uy Vean ustedes Estuvo buenísima Casi casi Oh y abajo De nuevo Arriba Y parece ser que Jorge Está como costal Que pasa con Jorge Le dicen ahí en la esquina Jorge vamos Ánimo Jorge Vamos Jorge Nunca te dejes derrotar Por ti mismo Te puedes hacer derrotar Por todos los demás Pero nunca te dejes Derrotar por ti mismo Vamos Jorge Saca la casta Jorge le dicen Imagínate que tú eres La onda Vamos Jorge Eso es Vamos Jorge Sácalo Saca Saca la casta Saca la casta Vamos Jorge Ya va a acabar Jorge Ya va a acabar Tiempo Eso Muy bien Sacó la casta Y el coraje Y eso hace que un peleador Se vuelva diferente Porque al sacar la casta Y el corazón Pues realmente ya Ya es otra persona Le agarras confianza Al asunto Muy bien Jorge Creo que le reventaron la boca Obviamente Porque trae brackets Y no trajo su protector Pero está bien Ni modos Son gajes del oficio Este ¿Vas con él? ¿Quieres con él? Jorge ¿Uno con él? Con el joy Ah vamos a echar con el Con el Javier Gagiola Vamos a ver Un último round Un último round con ellos Ustedes No tú ya no No volveré No volveré Bueno Muy bien ¿Qué? Aquí era otro Ahorita va a hacer Uy Dios Ya vamos a cerrar El changarro Te voy a mandar Con el Andrés Joya Andrés Joya El queitaro Quiere un round contigo Dice que ahorita Que Que le mande uno fuerte Porque no Muy bien Listos Vamos a ver a Javier Gagiola Y Jorge Higuera Mientras está de fondo Muchas cosas más Muchas gracias Por acompañarnos En esta transmisión En vivo De Artes Marciales Este Tenemos ahí Y a Kevin ¿Cómo estás Kevin? ¿Te acuerdas? Cuando dabas class Cuando entrenabas Zoraida ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué dice Tabasco? Y bueno pues a todos los que Están aquí participando Pues Aquí estamos Echándole Duro a la vida Y bueno pues Comentarles que Lima Lama Era Nace en Estados Unidos Realmente pues Los fundamentos Vienen de una isla De Samoa Pero Se constituyen Estados Unidos ¿No? Ahí es donde Se formaliza Por el maestro Tumanao Tino Tino Tusega Así si me salió bien ¿Verdad? Y bueno Hay como Veinte federaciones De Lima Lama Hay diferentes Federaciones Está la Federación Mexicana De Lima Lama Pero está Y Mao Que es de Estados Unidos Está Nosotros estamos avalados Por Ed Parker Uno de los fundadores De Lima Lama En Estados Unidos Este De los cinco maestros Que fundaron Lima Lama Junto con Tino Y bueno pues Este Los invitamos a que conozcan Cualquier arte marcial Cualquier Lima Lama Cualquier karate Cualquier kung fu Cualquier arte marcial Te ayuda siempre A desarrollar el espíritu De lucha Y a que tú Te forjes en un carácter Siempre Y bueno pues Estar de esa forma ¿No? Bueno vamos a ir A la siguiente pelea Jorge Higuera Contra Javier Gagiola Este es un casi clásico Es como Pumas Contra Cruz Azul Casi casi así Es este clásico Te encargo por favor Mi querido Raciel Ahí Los controles técnicos Y bueno Seguimos Oh Llegó Gerardo ¿Va a pelear Gerardo? Si va a pelear Que bueno Gerardo va a pelear Eso es todo Tiempo Vamos a ver a Gerardo Y los hermanos Peleando En el gimnasio De artes marciales Que barbaridad Allá en la espada Porque luego Se te van para allá Entonces ahí Viene Jorge Va Jorge Viene Jorge Y va Jorge Viene Jorge Y va Jorge Uy Que buena patada Pero Jorge se le nota Que realmente Yo creo que Le está ayudando Pelear con gente De nivel Porque ya se le nota Con más corazón Allá mi querido Este Erraciel Donde está el cañón Porque si no Luego se les va la mano Y allí Se les va el avión Vean ustedes Oh Que buena patada de lado Vean ustedes Que bárbaro Jorge se está engrandeciendo Jorge se está engrandeciendo Señoras y señores Se está relajando Vamos a ver Que pasa con Javier Gagiola Javier Gagiola Está Está un poco desconcentrado Parece ser que le falta Entrar calor En calor Javier Gagiola Lo hemos visto Con otras peleas Espectaculares Esta vez parece ser Que va a agarrar viada Otra abajo Y otra arriba Y vamos a ver Mi querido Javier Gagiola Uy Que buena Otra buena Y buenísima Uy Estás bien 10 segundos Knockout técnico Bueno vamos a parar Vamos a parar tantito La transmisión aquí Pero vamos a ver Que pasa Yo creo que Fue un buen golpe Y vamos a dejarlo aquí Un rato Y bueno Vamos a ir con la siguiente pelea Pero vamos a cortar Ligeramente Mientras atiendo Aquí a Jorge Higuera Vamos a ir con la siguiente pelea Gracias.